es el programa que los magos del mundo entero no quieren que usted el mago enmascarado ha vuelto dejó de esconderse se atreverá a exponer los secretos mejor guardados del mundo usted entenderá cómo puede realizar sorprendentes apariciones desafiantes escapes a la muerte desconcertantes levitaciones espectaculares desapariciones increíbles juegos manuales e ilusiones imposibles ningún mago es tan famoso ningún truco es tan grande ningún secreto es tan los secretos de los magos serán descifrados aquí en los grandes secretos de la magia finalmente revelado descifrando el código de los magos grandes secretos de la magia finalmente revelado y ¡Suscríbete al canal! 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 El ultimo es asi, pero el menos importante es contra soy Mandroy, di hola soy Mandroy Hola hola, pero déjame ganar No, pero no seas asi, ya me mataste una por culpa de la Unas gracias al clan y van a ver la tramposería que el ha hecho Ya al fin, estoy haciendo una serie survival con el, osea Osea el este, osea estamos grabando MyCraft PE Y dejare aqui el enlace abajo en la descripcion por si quieres ver la serie Porque ya saben de que MyCraft trae mas visitas a mi canal y no hay nada del par Ah ya, perfecto El episodio numero 2 es perdido, me empezó la grabación Si, que perdido, la incógnita Que feo, no pongan la banquilla aqui No te recomendaba Eses dragones, no mames Y si que es un dragones, no saben lo que son los virus No, es que yo apenas me instalé hace 3 dias, te dije Pues por eso me ganas, obviamente No, no te voy a ganar, afuera porque solo necesitas hacer una batalla, no voy a durar tantas No puede ser, porque me invocas a Pancaques Es que te llevas ya 5 meses, yo llevo apenas 3 dias No me digas No me digas Y cuídate de ese dragón Y cuídate de ese dragón, que parte de cuídate no entendiste No, no, eso no es, eso es trampa, yo siempre te he dicho, tu eres el tramposo Dios no, soy el tramposo Dígame por favor, si yo estoy ganando Si yo estoy ganando este Limpiamente, sin hacks por lo que acaso Arena son muchos hax Arena son muchos hax Arena son muchos hax Ya, ya fuiste ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no Chau, Agui, que tipa Chau, Agui, que tipa Y me encontré, y me encontré cubito Chau, Agui Ya, 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 ya Tú ya sabes como son mis raps Es que, tú ya sabes como son mis raps Si, pues tus raps son normales Ya ven, juega mientras rapea Tú empiezas, tú empiezas, tú empiezas No, no, tú empiezas, tú empiezas No, no, tú empiezas, tú empiezas Tú empiezas Ehm Ehm Acá, en el casco pondré Un dragón infernal Como lo ves Es muy poderoso Y va a acabar contigo Chau, va, que asco Me salió Y mientras tú pones a tu robocito Yo pongo a mi épiquito O sea, a mi épica A mi carta, a mi carta del caballo Una, ¿cómo se llama? Tienes una carta Y super fea Tienes una carta Bien fea Y super fea Wow, que fea Mato, que cagas Mato, que mateo Tienes una carta ¿Qué? Esa es esa canción Ya la está escuchando en una película Esa es esa canción Ya la está escuchando en una película Mira la clonación De esto se trata este video De clonar Uy, no, múrculos Ja, ja, ja Dios, no, 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 no Esa vaga Bueno, ya Ya, ya no puedo decir Ya perdiste Ya, ya, ya Piña, piña, piña Piña Mira, este video todo Es... Y ahorita yo si peleé con un amigo Ese amigo casi Tienes una carta O haces hasta le gano ¿Pero por qué? ¿Por qué la madadena dos? Vos también Un saludo para Gisele a Gisele y para Rubrik Y si se pueden, podrían unirse a mi clan de Clash Royale Porque podrían surgir mi idea Tal vez, si entran podremos grabar No sé, batiendo con suscriptores o algo así Pero bueno, gracias por ver este video No me gusta la siguiente Ay, denme ideas para el próximo video No sé si te la voy Tenga, tenga, tenga Y que no se puede ser Ah, uff No creen que estoy llegando a los 8 minutos por Parler O por el ¡El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, aprende algo, el dinero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!